¡Alar! ¡Ponmelo ahí! Chimillao, chimillao, yey. ¿Dónde está la mano? Chimillao, chimillao, yey. Se lo, se lo, se lo damos en tres, dos... Rap es lo que sale de dentro, lo que habla y conecta cuando se conecta al cuerpo. Yo he ganado el año pasado en esto y no salgo en el cartel. Es que quieren otro imperio. Quieren que vuelva pisando fuerte hasta que sus dientes no se encuentren en mitad de un desierto. Ya no sé si usarás la mente o me responderás algo coherente, pero al momento... Me lo esperaba, la verdad. El underpasa hambre, viva el rap. Pero desde que RQ te fue a patrocinar, te has vuelto el rey de la estafa piramidal, madre mía. La gente lo sabía, te lo juro que yo tengo teoría. Si tanto amas al rap, deja ya la hipocresía. Que parece Froilán siendo el dueño de una armería. Y ahora me pregunto, ¿qué me has respondido? Si yo no hablé de eso en mi camino. Ha abierto en blanco un pergamino y se la ha colado a todos porque todos son su amigo. Una estafa piramidal, no. Me hablan seres de otro planeta. Me han traído desde 800 kilómetros piedras huecas para que haya buena huerca. Pero ¿cómo voy a contestarte? Si no has dicho nada, por ninguna parte. A ti la gente te chilla, a mí la gente me aplaude. Pues yo pierdo siendo auténtico y tú ganas siendo un fraude. ¿Qué pasa? ¿Que estás pentada también? Oye, mi hermano, lo explico de forma rápida. También es pensada, si quieres, dime una palabra. Hacemos segunda ronda y te rompo con temática. Con temática, palabras, objetos. Tú no eres capaz de hablar de mi recorrido. A mí me grita y a ti te aplauden. Ni siquiera me han gritado, no han emitido sonido. Por eso es preparada. Sirve para cualquiera. Para mí, para las metas o para el CD. El problema es que la tiras cuando debes. Eso es lo que le enseña la generación que viene. La generación que viene, ¿qué dices, colega? Tu respuesta, pero si has dado la pena. Si yo al CD antes lo consideraba un colega. Y te tuve que dar la espalda para conocer quién eras. Así que fuera, ¿qué me dices, broda? Si tú estás en Granada a todas horas, como el Seiya, que eras buena persona. Y desde que se junta contigo, eso lo dice. Y yo ansío pensar todas. ¡Tiempo! Ok, jurados, ¿estamos ready? ¡Tres, dos, uno! ¡Tenemos réplica! Oye, eso lo comentáis en el chiringuito de Jugones. Hay más rap, así que tenemos réplica. ¿Lo tienes? Pues dámelo ahí. Me la pela, aquí venimos a escuchar rap, hermano. Me la pela, se lo, se lo, se lo damos en tres, dos. La verdad que aburrimiento. A este todo yo lo maltrato. No lo entiendo. Me pienso el cuatro. Venga, a cambiar el formato. Porque si no, se nos va a pegar así todo el rato. No te piensa el cuatro. Te piensas la cuarta. Te mando a tu cuarto. Tu madre está harta. Respondo. Barra tras barra. Le pegan al león hasta que saca la garra. Me pienso la cuarta. Toma la primera. Esta es la segunda. Tú me das pena. Luego llega la cuarta y también la tercera. Y la quinta me lo invento pa' saludar a la Ortega. Saluda a la Ortega. Para mí es Tirtogo. Un hermano, no un colega. El problema. Y que os quede claro. Si baja de tres meses en tres meses, me huele raro. Otra vez le huele raro, por supuesto. Siempre está repitiendo el mismo argumento. Que si yo pierdo, me voy a ir a mi casa contento. Si él pierde, a buscar un nuevo promotor de ascenso. Eso no es cierto. Porque Rodrigo cuenta conmigo. Yo no busco un promotor de ascenso. Invierten en lo que hago. Y sin que sea mi mejor amigo. Y sin pensar mi mejor amigo. Qué repetitivo. Vaya mierda de estilo. Rodrigo, Rodrigo. Siempre cuenta conmigo. Eres el mayor motivo que el freestyle sea aburrido. Último. Y tú, de que esté podrido. Que se piensen que ahora todos nos las escribimos. Yo soy real y te he respondido. La primera, la segunda. Así se despide el amigo. Tiempo. Se puede dar una más, jurado. Lo tenemos en tres, dos, uno. Se la lleva a escape. Fuerte amor para elegido. 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 Elegido.